Hey, it's a big tune, para toda la peñita, con fumetas, 2009, échale purpurina ahí Es que sacar tiene que ser mi camina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quieren y far su purpurina, ella es mi adicción, ella es mi cocaína Tumbada en mi cama, casi no puedo verte, he bebido demasiado, apenas puedo sostenerme Intuyo que estás buena, no le pongo problema, trae un exintor que el gambino se quema Y voy poquito a poco, no te quiero hacer daño, yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño Hablo de tu c***, quiero ser su dueño, y a ver si te depilas, hace algo de diseño Y con aceite corporal, nena, todo se resbala, y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama, hoy me gustas nena, ya veremos mañana Es que sacar tiene que ser mi camina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Es que sacar tiene que ser mi camina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Yo necesito descansar, y tú no quieres parar, para mí un par es lo normal Más dedos ya es desfasar, y es que me cuesta recargar Cada día un poco más, tiene que ser la edad Ya no estoy hecho un chaval Y aún así hago un esfuerzo y repetimos, consigo eyacular Pero no expulso gambinos, no puedo masoquial Tiraré los intestinos, si quieres mañana te llamo y repetimos Y con aceite corporal, nena, todo se resbala Y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama Hoy me gustas nena, ya veremos mañana Es que sacial tiene que ser mi gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Es que sacial tiene que ser mi gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína ¡Hey!